Hola que tal queridos amigos de las redes sociales, en especial a aquellos amigos que visitan mi canal. En esta ocasión pues vengo a invitarte a que estudies una especialidad, pero una especialidad en instituciones administrativas de finanzas públicas. ¿En dónde se imparte esta especialidad? Ah bueno pues esta especialidad amigos se imparte en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Y bueno, ¿qué costo tiene la especialidad? Esta especialidad es completamente gratis. Está conformada por un cuerpo de profesores altamente capacitados en aspectos de finanzas públicas, de economía. Y bueno, pues vas a abordar aspectos inherentes a la política económica, a la política fiscal, a la política monetaria, a la política cambiaria. En general, a cómo se maneja el presupuesto en las entidades gubernamentales. Y el día de ayer sale la convocatoria. Está abierto el registro, no dejes pasar esta oportunidad. Es pertinente pues remarcarte algunas fechas. Ya comentaba que el día de ayer sale la convocatoria. El cierre de dicha convocatoria es el 4 de septiembre. No dejes pasar esta oportunidad para registrarte en esta gran especialidad. Para contribuir a tu desarrollo académico. Para conocer más acerca de un mundo que de repente pues es desconocido para nosotros. Porque no trabajamos muchos de nosotros en entidades gubernamentales. Entonces, en esta especialidad vas a aprender a manejar esas finanzas públicas de esas instituciones gubernamentales. Entonces, el 4 de septiembre se cierra la convocatoria. Va a haber un periodo de entrevistas como todo posgrado de la UNAM. El periodo de entrevistas es del 12 al 14 de septiembre. Y el día 23 de septiembre ustedes van a estar recibiendo notificación en caso de ser aceptados a un curso propedéutico. Una vez que ustedes cursan ese curso propedéutico, pues ahí ya ustedes cursan ese curso, estudian mucho. Y una vez que concluye ese curso, pues ya les dicen, ok, fuiste aceptado, no fuiste aceptado. Y bueno, la notificación de aspirantes aceptados se va a dar el día 28 de noviembre. ¿Por qué el 28 de noviembre? Porque de ahí inician clases del semestre 20, 23, 2, el día 30 de enero. ¿Cuánto dura esta especialidad? Esta especialidad dura un año. ¿Y en qué horario se imparten? Bueno, esta especialidad se va a impartir en diferentes horarios, dependiendo de la cantidad de estudiantes aceptados en la especialidad. No dejes pasar esta gran oportunidad que la Universidad Nacional Autónoma de México te está ofreciendo. Cualquier duda o comentario, tienes mi correo electrónico. Yo con gusto estaré respondiendo al mismo. Y también puedo contactarte con los responsables de dicha especialidad. Y bueno, amigos, pues aquí te dejo un cartelito que contiene las fechas importantes de este proceso, de esta convocatoria de la especialidad. Así como un link, un link de registro para que puedas pre-registrarte. Y bueno, la coordinación de esta especialidad puede enviarte información al respecto. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!